Ahora quiero ir a Capoeza, ahora quiero ir a Capoeza, ¡qué bueno! Ahora quiero ir a Capoeza, ahora quiero ir a Capoeza, ¡qué bueno! 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 Ahora quiero ir a Capoeza... Ahora quiero ir a Capoeza, ¡qué bueno! Ahora quiero ir a Capoeza... Ahora quiero ir a Capoeza... Capoeza, ¡qué bueno! 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 Capoeza, qué bueno! Capoeza, ¡qué bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!